Arrancamos, señor Califón. Arrancamos, bueno. Hoy trajiste una masa, te digo yo, que es la que en casa todos queremos saber hacer. Totalmente. Porque son esos panes y moché, no, en casa no sale el pan lactario. No. El pan de pancho, el pan de hamburguesa, que lo vinculamos muy a la industria y que nos cuesta. ¿Se puede hacer en casa? Sí o sí se puede hacer. Vamos todavía. Y hoy lo vamos a hacer de una manera súper fácil. Así que vamos a empezar. O sea, la idea es hacer con una sola receta. Todos esos que estamos viendo en cámara. Exacto, pan de pancho, pan de hamburguesa, un pan de molde para desayunar, para lo que quieras. Che, yo te quiero decir algo. ¿Qué? Vamos a aprender a hacer el mejor pan de pancho. Así nomás te lo digo. Mirá esto. Es una esponja, ¿eh? Oh, casero. Entonces es que para mí el pan de pancho es rico cuando uno lo disfruta solo. A ver. Ah, pensé que te comías vos solo el pan. No, tiene... Comparta. Qué cosa mala. No, tiene ese dulzor típico y tiene esa membranita por encima también tradicional. Total, o sea, a ver, mi manera de ver los panes quizás para sándwiches, para un pancho, para una hamburguesa y demás es tratar de que, como no estamos haciendo un pan de mesa, digamos, que no sea tan protagonista, o sea, que sea rico y demás, pero que no sea algo que me invada a la configuración del sándwich. Entonces, es dulce, saladito y demás, con una sola receta vamos a aprender a hacer esto. ¿Con una sola todo? Con una sola receta, sí. O sea, por supuesto vos podés jugar, ¿no? Le quiero poner un poco de huevo, un poco más dulce. La idea es que sea práctico para hacerlo del otro lado y no tener que estar haciendo 10 millones de recetas. Y empezamos acá. Vamos. Pará, pero va a ser el mismo pan. La misma masa. La misma masa. ¿Pero con diferente forma? Con diferente forma. ¿Y vas a ver igual o vas a ver diferente? A ver, más o menos, más o menos. No hice poner colorado. No, 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 es muy buena la pregunta. Después te voy a ver por qué. Te voy a contar por qué quizás el de pancho puede cambiar al de hamburguesa o al de molde. Es muy buena la pregunta, es buenísimo. Me encantó. Usted era inteligente del grupo. Sí, me encantó. No, porque probé y dije que era diferente un pan de hamburguesa, ¿no? Sí, bueno, y sí. Estoy mayor, pero todavía el gusto lo tengo. También cambian las cocciones y demás, pero lo vamos a ver. Empezamos, simple. Vamos a hacer un sistema directo en donde pongo todos mis ingredientes, más los líquidos y mi materia grasa, amaso y ahí empiezo a bollar y demás. Vamos con un kilo de harina, ¿sí? Harina de fuerza. Tres ceros. Tres ceros, exacto. Vamos con 20 gramos de sal, 100 gramos de azúcar. 100 gramos, la verdad que es una medida que está muy buena como para que no sea ni muy dulce ni muy salado. Le da ese dulzorcito justo, ¿eh? Exacto. Pelea de azúcar con la sal. Totalmente, que está bueno. Levadura, sí, levadura seca. ¿Cuánto le pones con el kilo? Al ser, digamos, panes que tienen una buena cantidad de materia grasa, en este caso nosotros utilizamos manteca, llevan un poco más de levadura y se amasa y se cocina en el día, ¿sí? Dos, tres horas, dependiendo un poco también la temperatura ambiente, si hace más frío va a tardar más, si hace más calor, bueno, un poquito menos. Le puse 20 gramos. Bien. Bien, después le vamos a poner leche en polvo, ¿sí? Que la leche en polvo está buenísima porque ya también estás aportando un poco de materia grasa y es un, digamos, como un autoconservante natural, lo cual está bárbaro, porque vos vas a amasar todo esto, vas a hornear y me congelo algunos panes, entonces me quedo tranquilo que al mes de descongelarlo van a estar bien. Sí o sí, perdón, ¿sí o sí tiene que ser levadura seca? No, 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 podés usar levadura, levadura prensada, digamos, que es fresca. Y si en casa no tenemos esta y tenemos la otra, ¿cuánto reemplazás? Y le tendrías que, a ver, le podés poner 10, con 10 gramos estás bien, ponele 10. ¿Por filo? Sí, 15 gramos deberías estar bien. Hay una proporción, ¿sí? Digamos, la levadura es importante, pero no es que con la levadura va a crecer el pan. Claro. Hay temperaturas, hay amasados, hay una red de gluten a desarrollar, podés descansar de un día para el otro, digo, es inmenso. La idea es hacer algo que sea práctico, podés usar levadura fresca, 15 gramos podés ponerle, levadura seca o un poquito más en realidad, y levadura seca, 20 gramos en este caso. Bien. Bien, vamos con esto. Mezclamos todos nuestros secos, ¿sí? Vamos con los secos y empezamos a hidratar. Es una masa que está hidratada al 62%, no se asusten, 62% se conforma con agua, leche y materia grasa, ¿sí? Tengo 200 centímetros cúbicos de leche, 260 de agua y 100 gramos de manteca. Está bueno que mezclas. ¿Por qué mezclás agua y leche? Mezclé, a ver, como para mostrar lo distinto, vos podés hidratar directamente con agua completo o con leche, agregar huevo también, pero me interesa esto de mezclar y que, digo, cuanto más materia de grasa yo le ponga, más pesado va a ser el pan. Sí, total. Y la idea es que no sea un pan pesado, de vuelta, protagonista, ¿viste? Como muy masudo. Entonces la mezcla creo que está buena, es un lindo balance. Che, Fran, ¿le habías echado leche en polvo también? Tiene leche en polvo. Está bueno eso, es mucho conservante natural ahí, la grasa de la leche. La grasa propia, exacto, exactamente. Está buenísima. Cuida el pan. Sí, también hace que la miga quede como un poco más húmeda. Interesante, está buena leche en polvo. Agua. Agua. Yo recomiendo los líquidos que siempre estén fríos porque, este es mi librito, digamos, también se puede hacer que esté tibio y demás. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a, con mis manos o con una amasadora, con una cuchara, lo que sea, le voy a dar fricción a esa masa y si por alguna razón yo tengo que amasar un poco de más, la masa me va a tomar temperatura y me va a activar la levadura y me va a empezar a correr. Y si yo tengo, digo, prevengo un poco y tengo todo frío, la masa va a estar fresca y si tengo que amasar más, no voy a tener problema. Por eso digo que las temperaturas también son importantes. Bien, empezamos. Sobre todo a niveles industriales como trabajás vos, ¿no? Que hace grandes cantidades. Que no puede leudar porque estropeamos. No puede leudar y minutos de amasado tiene que ver y afecta mucho, mucho a los volúmenes. En casa a veces con la pequeña cantidad que hacemos no es tan grave. De hecho muchas veces sí, che, pongámosle agua tibia para que amasemos más rápido, ¿no? Totalmente. Inclusive para que desarrolle más rápido la levadura. Total, claro, sí. En casa como que, viste, tenés ganas de que sea todo más rápido. De hecho hasta las masas también las podés fermentar de un día para el otro y está espectacular, espectacular. Acá la idea es, como la idea es que lo hagan en sus casas, digo, que sea algo fácil, no tener que esperar 48 horas. Escuchame, y si elegís esto de fermentar lento, ¿es la misma cantidad de levadura que estás poniendo ahora o pones menos y que el tiempo haga su trabajo? Excelente pregunta de vuelta. ¡Soy fatal! ¡Soy fatal! ¡Tremenda! Se estudió todo, Mada. Se estudió todo. Me encanta amasar pan. No, se pone menos levadura, bastante menos levadura. Y bueno, y también un poco lo mismo, o sea, llegás, tenés un montón de caminos, pero podés hacer la masa tal cual la vamos a hacer ahora, con menos levadura, a una temperatura entre 20 y 22 grados, 23, que un poquito activada esté esa masa, y ahí sí la puedo mandar a descansar. En tu heladera, tapadito. Divino. Mientras que vos vas amasando, yo te voy a dar una sorpresa. ¿Qué vas a hacer, Mada? ¿Qué vas a hacer? Para rellenar. Me encanta. ¿Qué vas a hacer? Va a ser uno de los pancitos que va a ser es de Pancho. ¡Exacto! Pancho mata galán. Pancho mata galán, sí, ¿eh? ¡Pancha galán! Estoy de acuerdo. ¡Mata galán! Estoy de acuerdo. Y más con este pan, ¿eh? Total. Bueno, pan casero, pancho con pan casero, ¿sabés qué? Olvídate. Mirá para el otro lado. No, mandá, no, mandá. Cerrá los ojos, cerrá los ojos que te robo un poquito. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Nadie vio nada. Me gusta esta mezcla de aceite y manteca. Pero, ¿qué vas a hacer acá que estretiste la plancha? Voy a hacer una salchicha. ¿A la plancha? A la plancha. ¡Qué rico salchicha en la plancha! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! Y encima está bien a tipo alemana, ¿eh? Parece. ¡Qué rico! ¡Ya! ¿O no? ¿O no? Che, qué ricas las ahumadas que son, ¿eh? Muy fatales. Falta el chucrut. Bueno, Franco va amasando. Va amasando. Vos seguís con tu receta. Es que esto es poner una salchicha en la plancha. Me encanta. ¿El pancito me lo vas a tostar? Sí. ¡Opa! Un poquito de amor al pan. Vamos, vamos, vamos. Vamos y abriendo pancito entonces también. Yo lo tostaría del lado de la amiga. Sí, sí, sí. Y ahora ahí. Un poquito de... Con la manteca mismo y el aceite. Cómo enamora, ¿eh? Siempre fue así, ¿eh? ¿Así? Lo conozco de pichón siempre. Unos quilombos mermaban. No, me imagino. Bueno, ponga en este lado. Sí. Usted. Sí, yo te dejo el... Sí. Y yo voy a ir abriendo la salchicha. Dale. Entonces, también lo que vamos a hacer... Este pan está espectacular. Es buenísimo. Es una nube. Mira la amiga de este pan, ¿eh? Lo que es. Es una esponja, ¿eh? Sí. Vos amasaste todo, excepto la manteca, ¿no es cierto? Exactamente. Si hagamos un repasito que me gustaría para que quede claro. Entonces, si amasamos hoy, para cocinar hoy, le vamos a poner 20 gramos de levadura seca. Exacto. Si amasamos hoy para cocinar mañana, le vamos a poner 10 gramos de levadura seca. Le puedo poner la mitad, exactamente. Y si le vamos a usar fresca, usamos el doble. Exacto. O sea, que en vez de 20, ponemos 40 de fresca, ¿sí? Exactamente. Bien, ahí ya doró esa manteca. Ahí ya doró. Vamos a poner... No. Esa, esa. Ahí va. Ahí va. Un pancito ahí. Un pancito, qué rico. Qué rico esto de calentamiento. Dejá, hay uno para armar, después armamos otro. En otra sartén vamos a poner... ¿Qué va a poner ahí? Unas gotitas. ¿Qué va a hacer ahí? Voy a hacer cerveza, voy a hacer un poquito de aceite. ¿En qué andará? Voy a hacer... ¿En qué andará esta madame? Un poquito de azúcar y voy a ponerle cebolla. Qué rico. Ahí sí me dio el hermanote, ¿eh? Buena combinación, ¿eh? Sí, buena combinación, buena combinación. Un reposo también, Iria. Sí, que no. ¿Por qué no? Gracias. ¿Cómo la miman, eh? Sí. ¿Cómo la miman, eh? Me encanta. Ahí lo dejas. Esto se va haciendo acá. Entonces, un poquito más de aceite. Y por qué él lo pidió. Por qué él lo pidió. Che, ¿así? Ahí va. Sí. El pan de Pancho, tío, cómo me gusta cortarlo desde arriba. No te entendió. Así. Y lo tuesto de los lados de la amiga. ¿Cuántos años tenés vos? Al revés. No te voy a decir. ¿Y vos? 31. Por eso te dice así. Pero es moderno, amigo. Lo abre así. O sea, yo lo abro así. Es como cortar la naranja, ¿viste? Y así, y ahora sí, de la amiga es esto, ¿no? Claro, no. ¿Qué es de la amiga? De acá y de acá. ¿Lo dorás afuera? Sí. Lo doro así. Lo doro, mirá, perdón que me meto, ¿eh? Ahí le falta panchería. Ah, así y así. Ah, mirá. ¿La tenías? ¿Cómo lo ves? Chicos, a los que le faltan panchos, a ellos, boludo. O sea, me encanta de joder. O sea, que agarrás con la mano el lado todo aceitado. Todo crocantito. Ahí va, mirá vos, es para chuparse los dedos. Claro. Es para salir en pareja. ¿Todo vas comiendo? Claro, total. No, porque, o sea, todo lo que... Esto, tocas esto. Sí, claro. Mirá, ¿habías entendido bien vos? Sí. No, sí, por ver, no es. Es la pastilla. Es la pastilla, es la pastilla. Es la pastilla. Es la pastilla. Es que fumás y la hace más. Claro. Bueno, mirá. Yo dije, no, no, la amiga, la amiga es la que... Claro. La amiga para mí es esto, qué sé yo. No. Acá y en China es esto, pero bueno, el cocinero no. No. Mirá. Y hace dorado. Y dorado. Ahí está. ¿Qué? Podés, uy, perdón. No, por favor. Podés abrir en el medio y también podés hacer estos tajitos. Ya me voy a dar. Qué rico esto, eh. En diagonal. ¿Nari dónde está? Nari, está en el fondo. Ah, ¿qué hace, mi amor? ¿Qué está haciendo, mi amor, usted? Estoy viendo cómo están haciendo los panchitos, mi amor. Está entretenido. Está entretenido. Estoy viendo ahí chequeando todo acá. Es mi vida. Siempre usted chequea, señor. Por favor, eh. Es parte de su naturaleza. Yo coincidía con Luchito en la forma del pan, mi amor, eh. Yo soy de otra generación, mi amor. Señor Nari pregunta. Usted recibe un pan de pancho, ¿no? Sí, sí. Zuki. ¿Por dónde lo corta? Así, mi amor. Así. Yo tuve. Yo voy a decir algo, mi amor. No, de acá, del medio. Le voy a decir algo. Tuve a mi abuelo que tiene una panchería en una plaza. Entonces, eh. Si hay alguien acá. Sí, mi amor. Indicado para opinar de cómo cortar el pan de pancho es el nieto del panchero. ¿Cómo cortaba el pan el abuelo? Olvidaste, sí, así. ¿Así? Sí, olvidaste, mi amor. Me parece que es eso. Ay, claro. Escucho cosas. Dicha, por favor, ¿no me das otro platito? A mí me gustaría que la gente nos comente por las redes, por cocineros, arroba cocineros. ¿Cómo cortan el pan de pancho? Escuchame, estoy sorprendido. Primero, que me hayan hecho cortar el pan por encima. Segundo, que me digan, ¿dólar o de la miga? Lo abro. ¿Los quiero donar de la miga? Y me dicen, no. No. La miga es esto. ¿Estamos todos locos o no? La miga no es esto. No, no entiendo más nada. No entiendo más nada. Igual te digo que me gustó. Ya tengo ahí una sensación rica en agarrar el pancho y tocar crocante por afuera. Ojo, ¿eh? Ojo. Entra ahí, Tino. Ojo. Ojo, ¿eh? Lo vamos a probar. Pero ¿sabes qué? En mano el pan de pancho suele, con la temperatura de las salchichas, suele ablandarse todo. Y acá está crocante y digo que puede sumar un punto, ¿eh? No, sí. Vamos a ver. Mirá esta salchicha dorada. Qué rico. Qué rico. Esto. Perdón. Esto, así, así como está. ¿Apagamos? Apagamos. Voy a seguir hasta acá, pero me gusta. A mí me gusta este punto. Así doradito. ¿A vos te gusta que quede medio como crocante la cebolla? Me encanta. ¿Sí? ¿Estás porcionando el pan? Otro pan. Le pusiste la manteca. ¿Amasaste? Amasamos. Ahora voy a mostrar. ¿De cuántos gramos estás porcionando? ¿Para qué pan? Mirá, estoy porcionando de 70 gramos. O sea, acá ya le pusimos manteca. Importante y quiero mostrar. A ver. Sí. Le pusimos manteca, amasamos y llegamos a una masa, digamos, en donde estiro, ¿sí? Y tengo la red de gluten, que son proteínas que se agarran entre sí, que lo que van a hacer es bancársela en nuestro fermento que pueda crecer esos panes, ¿sí? Así que una textura así, elástica. Otro plato. Bien. Hermoso. Amasado. Y ahora sí, tenemos. ¿Se acorda la open window? Sí, total. Es la prueba a ver si había, el testeo para ver si había desarrollado bien el gluten. ¿La qué? Era abrir la masa y teníamos que ponerla, tradicionalmente cuenta la historia, ¿no? A través de una ventana donde entra el sol y teníamos que ver la luz que trasluciera. Exacto. Que pase un poquito de luz. Entonces, quiere decir que tenía red. A ver, le veo sus hojasos yo de acá. Está bien. ¿Me explico? Qué suerte. Muy bien. Está bueno eso, ¿eh? Qué suerte. Hay que amasar mucho para eso. Hay que amasar, exacto. Como un papel de calcal. Claro. En nuestra época, en nuestra época era el papel de calcal. Qué viejo que está. ¡Uy, esto es la panchería! Este platico. ¿O no? Mirá, 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 mirá. ¿Qué va a armar ahí? Le tengo fe a estos panchitos, ¿eh? Bueno. Bueno, perdón. Y para los... Entonces, ¿70 gramos? 70 gramos panes de hamburguesa. Bien. 80 gramos pan de pancho. Y 700 gramos para el pan de molde. Todavía no hay... Bien, perfecto, divino. Espectacular. Voy a mostrar rápido cómo hacemos. Con la misma masa, ¿sí? Sí. Tinto gramaje, pan de hamburguesa. A ver cómo es el bollado. Simple. Aplasto un poquito. Sí. Voy desde todos mis extremos hacia el centro, generando el cierre del pan. Tengo el cierre. Doy vuelta. Con mis manos, manteniendo siempre el cierre para abajo con la mesada. Claro, lo vemos a Cari y parece que es una pavada, solo que es súper fácil. ¿Sí? Se va moviendo. Qué fácil que lo haces, ¿eh? Ahí va. A ver, hace otro. Voy con otro, mirá. Aplasto. Aplasto. ¿Sí? La masa, si está medio seca, me puedo ayudar y le pongo un poquito de agua para que se pegue. Pero voy desde todos los extremos hacia el centro para generar el cierre y le saco el aire. Bien. ¿Sí? Ahí, ahí y ahí. Qué lindo, ¿eh? El agua le puedo poner, si tengo un rociador, me puedo mojar las manos un poquito, sí, no le tiro agua así. Es humedecer, ¿no es cierto? Es humedecer, esa pena. ¿Vale el salpicar así? Re contra, vale. Está bueno este, ¿eh? Re contra, vale. ¿Viste que se reseca un poquito la masa? Exactamente. Por eso lo aclaro, ¿viste? Porque no se me pega. Bueno. Mirá. Ahí. Un poquito. Un poquito. Un poquito, ahí. Eso, divino. Está bueno eso, ayuda. Cierre, cierre, cierre para abajo, la mano, hago presión, importante que, viste, el cierre no se me vaya para otros lados, mantengo el cierre abajo. Perfecto. Y le doy el formato redondo, tiene que quedar lisa la masa. Fran, veo que no hay nada de harina en la mesada, es clave eso, ¿no? Es importante, sí, sí, es importante porque el exceso de harina, digo, vos tenés una receta, ¿no? Que es un kilo de harina para 20 de sal, para no sé qué, si le empiezo a agregar, empiezo a desconfigurar todo, me va a quedar más seco también, un montón de cosas, ¿no? Es el proceso para que no desdibujemos la receta original, ¿no es cierto? 100%, 100%, entonces, pan de hamburguesa. Bien, pan de hamburguesa. Sí, que si quiero lo puedo hacer rápido, mirá, te muestro. Todo, 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 todo. ¡Oh, mirá quién vino, mirá quién vino, mirá quién vino! ¡Ay, qué trajo! Licenciado, señor Clarifón, uno de los mejores panaderos del país. Sí, lo sé, lo vi y me, disculpá, pero me siento experto en esto, en cómo cortar el pan porque tenía que estar venido. ¡Ah, a ver! No, esto es buenísimo por los que se están cuidando, ¿a esta es la forma correcta de comer? Andá separándome un poquito de salchichita de ahí. Esta es la forma de comer correcta de una salchicha, ¿eh? Vamos a hacer despacio, ¿eh? Vamos a hacer despacio. ¿Agarrás el pan de Pancho? Cortás una buena capa de arriba, ¿sí? Ahí. Eso es una buena capa. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien. Hacés otra incisión abajo. Sí. ¿Sí? Esta parte la guardás para tostadas. Para las tostadas, 6, 7 tostadas, te pueden hacer lunes, martes, miércoles, jueves. Lunes, martes, miércoles, jueves. Pará de salchicha. ¿Acomodás bien ahí? Ahí. ¡Ahí va! ¡Eso es el Pancho! Este es un Pancho para cuidarte. Te puedo asegurar que podés comer de lunes a viernes estos Panchos y absolutamente no vas a asumir un gramo de grasa. Escuchame, ¿cuántos Pancho por cápita en una sentada o eso? No, este es para compartir. ¡Ah! ¡Chau, chau, guatío! Te vas a quedar sin paciente. Y te quedó pan para toda la semana. Te ahorro, ¿viste? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vos viste cómo estamos rodeados. De lo que estamos rodeados. No te deja pasar una. No te deja pasar una. No te deja pasar una. Primer Pancho. Primer Pancho, a ver. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Le vendría bien. Pero si vos querés esperar dos minutos, que sale el segundo Pancho, te va a gustar mucho más, ¿eh? Esperá, yo sé lo que te digo. Esperá, 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 esperá. Vamos, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Primer Pancho. Eso salió, primer Pancho. Sí. Listo, ¿vamos con el dos? Vamos con el dos, vamos con el dos. Entonces, mirá estos cortes. No, es una locura. Parece un empambaguete. Ahora podés decir lo que vos querés. Pero esperá, a ver, échale. Uy, mirá, ¿sabes lo que le echó? Una excelente mostaza a la mierda. Dos anclas, da vida al sabor de tus comidas. Bien, bien. Che, esto le va a dar un toque. Pará. Armate el Panchito. Cuidado, andate para arriba. Armate el Panchito. Gran, para vos. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Y acá no. Acá no, acá no. Acá no. Acá no. Le dieron la sartén alta y no. Y no. No, guarda, guarda, guarda. Listo. Hasta que no me llama no pará, ¿eh? Segundo. Segundo. Qué bien. Qué rico, ¿eh? Este lo hacemos completo, ¿eh? Creo que esa sanchucha, la pinta que tiene, impresionante. Pará. Vení acá. Pará. Che, lo vamos a coronar a esto, ¿eh? Sí, por favor. Mirá lo que tengo acá. Mirá. Mirá. Mirá esta maravilla, Madame Papin. Eso es lo que quiero. Sí. ¿Ya probaste Slice? Son los snacks que no podemos dejar de comer y te invitan a ser parte de la familia de Slice. Si querés ser distribuidor de los mejores snacks, presta atención a esta convocatoria. Sumate a nosotros y sé parte de la revolución del sabor vendiendo o distribuyendo los mejores snacks con alta rentabilidad. Contáctanos a proveedores arroba chingolocinas.com y empecé a ser parte de nuestra empresa. Slice, el nombre del snack. Che, yo voy a abrir este paquetito de pie y le echamos buena cantidad. Sí, le pongo ahí. Dale. ¡Oh! ¡Más! Este es mi preferido. Hace justicia. ¡No! ¡No! ¡Más! Este. ¡Ay, Dios! ¡Más! Tremendo. ¡Justicia! ¡Más! No lo podés soltar ahí, ¿eh? ¡Claro, claro! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Está buenísimo. ¿Qué? El pan es una manteca. El pan es una mantequiza suavecito y crojante de la papa. El dulzor de la miel, la acidez de la cebolla. Completo. Inmejorable. Completo. Ay, me asusté de pronto, ¿eh? Ay, qué susto, ¿eh? Sí, me asusté un poco, ¿eh? ¿Qué pasó? Me asusté, me asusté, me asusté. Me asusté un poco. Cuando me encaró, dije, chau. Se nos da. Sí. Nos dividió. Claro. Ahora que estoy jubilada te convengo, ¿eh? Claro, oiga. Bueno, entonces, dijimos de 70 gramos. 70 gramos. Voyamos. Voyamos. Si queremos hacer con sésamo, acá tenemos un poco de leche entera. Lo pasamos por acá. Sésamo, el cierre para abajo y nos venimos. Este método está buenísimo. Mostrarlo de nuevo. Vamos a vuelta. ¿Cómo hacemos para cubrir toda la superficie de, en este caso, de semillas de sésamo? Una semillita al lado de la otra. No se despegan. Método. Lo podés hacer un montón de formas, pero esta es fácil. Si querés hacer quizás en cantidades el bollo, agarrándolo del cierre. Antes de leudar, ¿eh? Antes de leudar, exacto. Venimos, pasamos un poquito, volvemos y pasamos por el sésamo. Y nos vamos a la plaquita. Hermoso. Tenés una opción, lo podés hacer con queso parmesano, con lo que quieras. Después tenemos panes de pancho, que tienen 80 gramos, ¿sí? Escuchame, a vos te cobran por, te pagan por unidad, dale. Sí. Hacé un par más. Y bueno, vamos. Dale, un par más de pan de hamburguesa. O sea, me hiciste dos. Ah, ok, bueno, listo. Vamos rápido. Dale, vos ya. Y está acostumbrado a hacer 3.000 pan por día. ¿Cuántos panes hay por día, bebé? Montón. Y bueno, dale. Bueno, dale, entonces. Bien, bien, vamos, vamos. Cortame más pan. Vamos a hacer una plaquita de pan de pancho. Bien. Vamos a hacer. De todo. A cuatro manos, cuatro manos. A cuatro manos, ahí. Para activar los panes. Sí. Tiene que ser una placa diferente por los tamaños de pan. Sí, es espectacular. Nosotros lo vamos a poner todo acá para que lo puedan ver. Pero, si yo tengo gramajes distintos, por supuesto que van a ser distintos los tiempos de fermento, los tiempos de cocción. Entonces, si yo voy a hacer pan de hamburguesa y pan de pancho, primero una placa entera para pan de hamburguesa, otra placa entera para pan de pancho. Ahí va. Bien, bien, bien. Sí, importante. Así que, bien, vamos a hacer la de hamburguesa y les quiero mostrar cómo estivar, ¿sí? Los panes de pancho, que quizás nunca lo vieron y está buenísimo y es bastante fácil. A ver, vamos con el de pancho. Vamos con el de pancho, mirá. Dijimos que 80 para el de pancho. 80 gramos. ¿Y la hamburguesa? 70. 70. Me gustó la cantidad de masa para el super pancho porque creíamos que era poco chico de pan. Pero está bien, está bien, porque si no hay mucho pan en relación a la salchicha, ¿no? Totalmente. Mirá, pan de pancho. Estiro de vuelta, ¿sí? Y empiezo a enrollar para mi lado. Bien. Devanto y aprieto. ¿Como si fuese una baguette? ¿Es eso? Como si fuese una baguette. Lo más importante es que de punta a punta en mi pan de pancho tengo que tener siempre la misma masa. Ejemplo, si yo empiezo a estirar, ¿sí? Y se me empieza a encoger acá, estiro para mantener siempre la misma línea, ¿sí? Perfecto. Y una vez que tengo acá, tengo mi cierre, que está, lo voy a poner de vuelta en la mesada y acá le doy el formato de largo final que yo busque, ¿sí? Perfecto. Ahí está perfecto. Ahí, bien prolijito, el cierre que está en la placa. ¿Hacemos otro? Sí. Hacemos otro, mirá. ¿Ese pan es este? Sí, es tremendo. Che, tengo una pregunta. ¿Con un kilo de harina logramos que un kilo ochocientos de masa, más o menos? Sí, sí. ¿Y cuántos pancitos salen? Por ejemplo, pan de hamburguesa de 70 gramos, entre 20 y 25, un montón. O sea, con un kilo dos docenas de pan, está buenísimo. Es un montón. Sí, es re. Y lo bueno de esto también es que con la misma receta me saco un pan de molde, me saco un pan de pancho, me saco, viste, está buenísimo, muy práctico. Pongo a ongelar los panes y dándole una tostadita después, nada, están recién hecho. Digo que hasta triplica, porque fíjate la medida de ese pancho. Es importante, claro. Triplica el pan de, sí, el pan bien es, triplica. Es muy liviano, ¿no? Es muy liviano. Para mí es importante esto, que no es un detalle menor. Cuanto menos gramaje yo tenga en mis unidades, digamos, y más volumen, va a ser mejor, porque voy a tener un poco más de aire. Más esponja. Exacto. Si yo tengo un pan de ese tamaño, que tiene 10 centímetros de diámetro, el de hamburguesa, y yo uso 100 gramos de, ¿cómo se llama? 100 gramos de masa, va a ser un pan re pesado. Mirá lo que es esto. Esto se transforma en aceite. Sí. De hecho, este tiene 65 gramos. Mirá, y casi no tiene merma este pan, ¿eh? A ver. Tiene parmesano, pero no importa, pero más o menos. Mirá, 67 gramos. Y este, 63, o sea, 60 gramos de masa. Nada. No es nada. Nada, nada. Es una esponja. Por eso también es tan liviano, ¿no? Y a una tostadita de repente queda todo agarrado. Fran, escuchame una cosa. Si yo preparo esto y los voy a poner en el freezer, ¿cuál es la mejor forma de conservarlo? ¿Los pongo frío, los pongo caliente, los pongo crudos? No, no, no. Yo te diría, para no complicarte, cocinalo, temperatura alta, que dore, que esté cocido en el centro, los saco, los dejo enfriar y recién fríos, digamos, en una bolsita de arranque, con una plaquita, los mando a congelar. Si yo los congelo calientes, toda la membrana de arriba, digamos, se me va a arrugar por la humedad. Y queda medio baboso el pan, ¿no? Claro, baboso, sí. O sea, si vos querés que quede súper blandito, lo haces, lo dejás ahí y después lo comes. Pero si lo vas a congelar, mejor que esté la estructura frío. Y cuando lo saco del freezer para que parezca recién hecho. Lo saco, lo descongelo, tranquilo, y después va a estar... Lo cortás por encima. Lo cortás por encima y lo tomás. No lo pongo en el horno, no lo caliento. No, 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 no. En el horno se te va a secar, en el microondas te va a quedar todo un chicle. Yo voy a tomar un sanguchito. Y claro, obvio. Ah, mirá, claro. Y sí. ¿Te pasó? No, no. Y pase para acá mientras usted sigue trabajando. Bueno, y ahora nos falta entonces... Para apuntalarlo, pues está medio vago. Si no, me hace dos panes nomás. Claro, no. Así, a un pancito. Me hace de a un pancito, un pan de pancho, un pan de hamburguesa. Así, dale. Vamos, vamos todos. Y ahora vamos a hacer el pan de molde. Vamos a hacer el pan de molde. Con la misma masa. Con la misma masa. Vamos a pesar. Siempre es importante pesar. Si vos querés que todos tus panes de hamburguesa o de pancho queden iguales, tengo que pesar todos. ¿Qué haces? Mayonesa. Manteca, ¿no? Manteca es esto, a ver. Ay, manteca, qué rico. Manteca derretida, qué rico. Fomada, fomada. Qué bien. Delicia. Se nota esos panteros. Manteca, fomada. Nari, ¿en qué anda, Nari? Venga para acá, Nari. Mire, Nari. Venga para acá. Está muy callado. Traiga. No, mi amor, no. Estoy, estoy... Traiga una de las delicias. Traiga una de las delicias de las que va a enseñar, a ver. Mirá lo que es esta tarta, mi amor. Le mandamos un mensajito a Gustavo y le dijimos, che, hace este clásico crumble de manzana. Me dice, yo voy a hacer algo especial. Mirá la tarta de manzana. La tarta de manzana, mi amor. Siempre, mirá. Fuego. ¿Qué es esto de arriba? Esto es una creme brule de vainilla clásica, mi amor. Para no tener pastelera y demás, una creme brule, un poquito de frío, las manzanas, desmoldamos. Me gustó, ¿eh? Está muy rico esto, ¿eh? Muy rico. Muy rico. Le voy a preparar un secreto, está todo. Sí, todo tiene un secreto. Todo tiene un secreto. En la vida todo tiene un secreto. Bueno. Pan de molde, el clásico lacteado, ¿no es cierto? El clásico lacteado, un moldecito. Te mostramos también que lo puedes hacer con una budinera, que no hace falta que te compres un molde. Lo vamos a hacer con una budinera. Está bueno esto, ¿eh? Acá le puedo poner un poquito de manteca para que no se pegue, ¿sí? O aceite de aerosol, ¿vale? También vale, por supuesto. ¿Pincelar con aceite? Obvio, obvio que sí. ¿Pincelar con manteca derretida? 100%. Cualquier opción. Lo que vos quieras. Si es manteca va a ser más rico. ¿Quiere hacer una pregunta? Si yo quisiese hacer, porque también hay una moda del integral, el pan integral. Sí. ¿Qué reemplazo o qué tengo que comprar para hacerme un pan integral con esta misma receta? Mirá, con esta... Buenísima esa pregunta. Con esta misma receta yo lo que haría es, quizás, sacarle un poquito de harina de trigo. O sea, saco quizás, no sé, un 30% con él. Sí, un 30% está bien y le puedo poner harina integral, harina de centeno. Lo que tiene ahí es que, como vas a... Si es un kilo, para hacerlo más fácil, 700 de harina blanca y 300 de harina integral. Lo que te va a cambiar ahí un poco es quizás la hidratación. Si yo uso harinas que son menos refinadas, digamos, que tienen más trigo, por así llamarlo, como es un centeno, como es un... Sí, un centeno salvado y demás. Va a tener más absorción de agua. Entonces, quizás me pida un poco más de agua. Es lograr la misma textura que esta, ¿no? Exacto. Tal vez en vez de 600 y pico, pide casi 700. Sí, o sea, hay que ir viendo. Y con la hidratación recomiendo sí ir de a poco. No ir de una. Voy a poquito, voy viendo. Es mejor que le falte a pasarme y tener que corregir con harina. De lo mismo la avena, ¿viste? Total. Está buenísima la avena, pero la avena no desarrolla el gluten y absorbe, y absorbe, y absorbe, y absorbe. Total. ¿Te puedo pedir un plato? ¿Y las semillas las hidratás o va en seco? Si le quiero poner semillas, por ejemplo. Si le querés poner semillas, a ver, yo te diría que no la podés, o sea, podés hacer lo que quieras. Yo no las hidrato, ¿por qué? Porque después se va en un horno y ahí van a desprender todo el sabor, van a quedar crocantitas, con el aroma y demás. Depende, a ver, también, digo, lo podés hacer, quizás lo podés integrar a la masa. O poner por arriba. O quizás, claro, ya con el formato del pan lo paso como hice con el sésamo. Podés jugar. Al menos el pan de molde. Pan de molde. Un rectángulo. Sí. ¿Sí? Voy a mojar un poquito. Muy bien. Tráeme un poquito de aceite, por fa. Ahí va. ¿Tenemos por ahí aceite? Y esto es muy parecido a lo que hicimos con el pan de pancho, solo que con un gramaje de 600 gramos es un pan mucho más grande, sí. Y acá sí, lo más importante es ir generando tensión en mi masa. Fran, ¿por qué haces ese aplastado cuando doblás? No, no, a ver, es la forma que tengo de cómo lo hago yo, de sacar, digamos, de hacer presión, de sacarle el aire, o sea, yo no levanto y aprieto y me voy, sino que genero un poquito de presión y le saco bien todo el aire, porque después tenés los panes de molde que quizás lo abrís al medio y tiene un agujero y es justamente por eso. Entonces, voy estirando. Y es la fuerza, ¿no?, del pan esta para que desarrolle. Necesitás también, claro, una harina de fuerza para que realmente se banque toda esa masa, todo ese tiempo de fermento. Entonces, ahí vamos, ahí. Divino. Una vez que estoy ahí ya en rollo final, me veo con el cierre. ¡Pellizque nomás! ¡Pellizco nomás! Ahí, de punta a punta. Acá quizás me fui un poquito de... Es increíble como de esta masa vamos a lograr un pan de molde que ocupe todo ese espacio. Decimos un pan súper blandito. Sí, una esponja. Una esponja ahí. Una esponja hermosa. Ahí va. Venga. Cierren, nos venimos al molde. Ahí va. Y lo dejo fermentar hasta que ocupe todo el espacio del molde, ¿no es cierto? Todo el espacio del molde. Mirá, es una hermosura este pan, ¿eh? ¡Qué lindo! Me encanta. Y una vez que estamos ahí, lo tapamos un poquito, ¿sí? Obviamente, depende a qué altura quieras, ¿no? Si vos lo vas a dejar crecer mucho más. Bueno, quizás no lo tapo porque no lo voy a dejar pasar. Pero me voy, digamos, estando cerquita para que no se me seque toda esta parte. ¿Por qué? Porque en donde se me seca toda la parte de afuera del pan, nada, justamente le va a costar un poco crecer, ¿sí? Entonces, un lugar húmedo, un lugar cálido. O humedecer todo el tiempo, ¿no es cierto? Con un rociador. Exacto. ¿Y cómo es el tiempo límite de leudado? Importante. A ver. Porque me ha pasado que se ha leudado demasiado y por ahí vas al horno y haces... ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Primero, primero hacer todo hasta acá bien. O sea, una buena receta, un buen amasado, una buena red de gluten, una buena harina. Y después, cuando voy a fermentar, duplico. Tengo que tocar, mirá. Tengo que tocar quizás al costado del pan. Esto no está fermentado. Ponele que esté fermentado. Tengo que tocar acá, ¿sí? Y tengo que básicamente sentir que si yo toco y vuelve muy rápido esa masa, le falta. Ah, mirá. Tiene fuerza esa masa, ¿sí? Si yo toco y se queda pegado, ya tengo que mandar al horno porque se me está desgasificando. Cuando te estoy de tocar, tiene que quedar y me hago que volver a poquito y ahí, mamá. No la sabía esa. Porque en el horno termina de leudar un poquito. En el horno da el último, claro, el último salto. Importante, estos productos son cocciones rápidas, ¿sí? Quizás el de molde un poquito más porque tiene más masa, pero en un horno de tu casa, entre 10 y 12 minutos, 190 grados, tiene que quedar impecable. Dora, livianito, con la amiga que vimos. Y saltan poco estos panes. Sí. Son los panes que menos saltan. No sé que hay que dejarlo leudar mucho, mucho. Exacto. No es que lo metemos al horno y va a duplicar el volumen. Total. Eso está bueno saber. Es buenísimo eso, Luchito, porque tenés que dejar crecer. O sea, lo máximo que podamos. Exacto, exacto. Che, esto es una hermosura lo sabecito que está. No, 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 no. Me enamoraste, me parece. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, sí. Muy rico pan. Entonces, budinera, dejo leudar hasta el borde. Hablemos del horno, temperatura de horno. Bien, temperatura del horno. A ver, en este caso, tanto para el pan de Pancho como para el pan de hamburguesa, un horno 190 grados, precalentado, 10, 12 minutos. Quizás la forma más fácil de decírtelo es que el pan esté dorado. Cuando está dorado, el pan está listo. Nada de golpearlo, de pincharlo, nada. Nada. Doró y salió. Doró y salió. Y el pan de molde quizás sí es una cocción un poco más moderada, 170, 180 grados por 20, 25 minutos. Me encanta. Pero de vuelta, tiene que quedar doradito, en los costados también, para que tenga estructura, para que cuando sale el horno, al ser tan blandito, que no se te caiga. Bien. Y bueno, y eso. Así que... ¡Qué fuerte aplauso para el señor Califón, que la rompió toda! Espera, antes de despedirte y antes de que nos pasen las redes, hicimos una encuesta. Sí. Te diría de una innovación de cómo cortar el pan de Pancho. Déjate de joder. No sé. Vamos a ver qué dice la Argentina. ¿Tenemos placa, señor director? Por el medio. Ahí está. Por el medio. Arriba. ¡Claro! Bien. Ahí va. No lo puedo creer. No lo puedo creer. O sea, el 67% lo corta por encima. Por encima, para mí queda más lindo porque... Sí, queda más lindo. Es el pancito. Queda más lindo, queda más lindo. Sí, hermoso, hermoso, franquerido. Contá, pasá tus redes, por favor. Mis redes son francocalifón.pan y la de la fábrica es calis.pan. Calis con K de kilo. Che, dos cosas. Me enamoré de estos panes. Sí. Como me enamoré de estos panes, los vamos a reutilizar. Mañana tenemos un programa especial de ahorro. Te vamos a enseñar cómo reciclar, cómo ahorrar unos mangos a la hora de cocinar. Y yo con estos panes, che, no los toquen, que voy a hacer una tarantela espectacular. Viste que siempre queda pancito oriándose. Sí. Que el pan es, lo dejamos varios días en la heladera. Ese pan, no lo tiré. Vamos a hacer una tarantela que va a estar espectacular. Bien. Sí.